¡Buenos días! ¡Buenos días! Bueno, aquí estoy con Richard. Saluda a Richard. ¡Hola, Richard! Y aquí Charlie. Sí, sí, yo soy Charlie. Bueno, pues estamos aquí para hacerles pasar un rato agradable. ¿Verdad que estamos muy contentos? ¡Sí, sí y no! ¿Cómo que sí y no? Es que yo no sé si tendré dinero y yo no sé si mis amigos me quieren y yo no sé... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Si tienes miedo es que no sabes querer. ¿Eh? Si tienes miedo es que no sabes querer. Los que saben querer no piensan en ellos, piensan en los demás. En cómo hacer la vida agradable a los demás, en sonreír a todos, en aquellos que están enfermos. En cambio, ¿quién no sabe querer? ¡Hala! Pues tienes que querer, que pensar siempre en los demás. ¡Es que eso! Eso es difícil, es difícil, lo sé, lo sé. Sí, 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 lo entiendo, lo entiendo. Pero, mira, si tú piensas en los demás, estarás contento. Si piensas en ti mismo, te agobias, porque estás todo el día pensando, me quedaré sin dinero. Se reirán de mí, se reirán de mí, me suspenderán, soy bajito, feo, feo. Eh, canto regular, no sé jugar a fútbol. ¡Ay, ay, 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 ay! Y, bueno, pues, vas todo el día agobiado y no estás contento, ¿eh? En cambio, si amas a los demás, estarás contento y no te importará perder. ¡Hala! Yo quiero, yo quiero, pero es que eso... Es difícil, lo sé, pero es más fácil si te fijas en Jesús. ¡Oh, oh, oh, Jesús! Sí, 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 claro. Pues, mira, te fijas en Jesús y él sí que tenía un corazón muy grande. Él lo dio todo por nosotros. Sí, se entregó, se nos dio. ¡Y tan contento! Y tan contento, claro que sí. Y dejó al cielo para estar con nosotros. ¡Hala! Sí, sí, dejó al cielo para estar con nosotros. Y porque allí en el cielo se está mucho mejor. ¡Claro! Bueno, pues, venga, vamos a hacer como Jesús, que nació en Belén, para estar muy cerquita de nosotros. Sí, y allá no tenía nada de nada de nada. No tenía nada, pobrecito, no tenía nada. Pero estaba contento. Y le daban besitos los pastores. ¡Eh! ¡Ah, eran los pastores! Sí, no estaban muy limpios a veces. Pero aún así, él dejó que le dieran besitos. ¡Hala! 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 Y yo, tú también le puedes dar besitos al niño Jesús. ¡Hala! Yo quiero tener un corazón como el de Jesús. Sí, 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 pídeselo. Y él con su gracia. ¡Eh! Con su gracia. ¡Eh! ¿No sabes lo que es la gracia? ¡Hala! 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 Bueno, es corazón de Jesús, en ti confío. ¡Eso! Corazón de Jesús, en ti confío. Chicos, hasta otra, hasta otra. Y no tener, no tener el miedo. Hasta otra, se lo dicen Charlie y Richard. ¡Adiós! ¡Hala!